buenas buenas como andan chicos hoy le traigo una review que le había dicho sobre un general así que tenía que subir y que lo quería dejar también en mi canal así también hacemos unos pdp con monstruos 130 que es el mostrito general llanara si este mostrito es un legendario de magia si la mayoría lo conoce hay mucho que ya creo que deben tener 130 pero yo no lo tengo porque es el único elemento que me falta de magia en mi cuenta obligado a subir este porque los demás son muy gemas gemas en lo mejorcito que podría ser vendría a ser galante el galante estaba bastante nivelado para todo pero es caro es caro en gemas y no hay forma de cruce etc así también en el dragón citó que salió en las caracas es bastante bueno lo tengo yo tengo pero también equipar gemas para poder conseguirlo por la cual es bastante difícil y los 130 entonces empecemos acá voy a poner capex capex y lo bajamos ahí bueno este es un monstruo atacante que tiene su fuerza nivel 100 es 34 54 lo mismo que su velocidad se podría usar como efectos y pero porque tiene no que hoy tiene dos habilidades uno de veneno y uno fuego pero rinde más parece como atacante si a mí me faltaría tener un efecto pero no lo tengo no lo tengo entonces empecemos a subir este mostrito si tengo que hacer millones de clic ahora para poder subirlo porque está bastante potenciado en alimento bueno estos no los primeros ni hasta nivel 15 no se aprenden que son los malitos malitos no he visto su habilidad mágica su habilidad especial su vida especial y se provoca mucho en especial a todos los enemigos el generar a perder toda su energía esta me lo hicieron una vez en una review y me desarmó me desarmó así así que es bastante bueno es bastante bueno bueno por lo para acá para que empiece a darlas las habilidades de nivel de nivel de nivel 3 y el 2 y 3 y 4 y se provoca mucho daño por toda la magia de enemigos no no ahora acá seguimos subiendo ahí dice provoca bastante daño especial puede aplicar reducción de daño a la criatura el objetivo este es bueno si es bueno porque es bueno porque es daño legendario sí y tiene cero de reuso bueno y hacen reducción de daño 25% pero lo con lo compensas con la otra habilidad que tiene otro deja veneno si lo voy a poner para que cuando toque la habilidad vean que yo no lo voy a dejar por ese por cierto motivo que hay otra mejor si vamos a leer nivel 30 listo bien pensamos por por una dice forma astral y estaba la voy a poner por acá está dice provoca daño de magia pega por 50 así que a ver si pega por 50 y deja quemadura esta es una de las habilidades que vamos a dejar vamos por la otra dice multisprimido fuerza tanto esta la que pega la grupal la que pega 45 así que yo esta la voy a dejar va a ser la única grupal que voy a dejar con 4 de reuso y que pega 45 para que si es necesario usarla que la use la computadora pero es muy difícil que no tiene precisión a veces es muy arriesgado entonces vamos por la habilidad importante de este monstruito tiene no que o de cero de reuso por la cual ésta también es legendaria y ésta no o sea perdón ésta es legendaria y ésta también pero ésta tiene no que o y ésta tiene reducción yo creo que depende más no que o por la cual entiendo que en lo que o en la segunda la segunda vez no funciona y reducción se lo puede dejar permanente pero no va ésta para mi gusto va no que no porque porque ahora va a venir la tercera la habilidad final que es la que da deja veneno sí pero tiene uno de reuso así que ésta no la voy a poner vamos porque es que esta es la otra grupal que pega 30 o 35 entonces yo dejé ésta entonces ya tenemos las cuatro habilidades está la otra que le va a ir a la mostrita y puede vener al objetivo necesita recuperación entonces está veneno que hace casi la misma función que la reducción de daño lo único que ésta es daño magia y está legendario pero como ya tenemos una legendario no es necesario tener dos más y es de cero de reuso así que pongan esta de veneno que va mucho mejor que la otra entonces prácticamente ahí está la vez las cuatro habilidades del mostrito para mi gusto sé que hay uno capaz que dice no es mejor la otra cada uno hace lo que quiere yo digo que estas son las mejorcitas para el monstruo general ya nada y vamos a subirlo me queda muchísimos clic vamos a hacer muchos clic 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 como vamos a hacer pausa a nivel en y el nivel 100 vamos sigue subiendo muchos clic encima todos los clic que tenés que hacer cuando alimentas a los motos que tenés que subir a nivel 100 lo matas y después tenés que volver a hacerlo no es un trabajo mucho mucho clic vamos vamos a darle faltan pocos niveles por suerte me está cansando la comida de la realidad y el 100 listo perfecto estábamos a las habilidades lo que le había dicho 3 4 54 3 4 54 de vida de vida de vida para mí está como muy 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 al límite de lo que tiene que tener así es muy poco para mí de 26 27 más está el monstruo perfecto pero como general lo hace bastante bien si el igual general este general no es como inguar no es como inguar inguar siempre agarra y le explotan la la defensa de este parece como si fuera de 100 por ciento que no le entra ningún ningún efecto para lo que voy entonces yo tenemos un nivel 100 yo le voy a poner las bonitas una de fuerza y dos de velocidad como para y para que quede fuerza dos de velocidad así y otra más listo ahí estamos el monstruito así lo voy a dejar show para las guerras después uno varía varía porque le proponer una fuerza otra grupal etcétera sí pero para mí el monstruo así está bien entonces vamos a ir subiendo obvio que contra monstruo nivel 130 se necesita más runas seguimos a más de una de fuerza pero vamos viendo cómo cómo va subiendo no se puse mal la runa porque no van a ver el estadístico al final de nivel 30 y se fue el file file pero verla la idea la idea es el 25 más o menos 8.000 como como casi todo tiene que tener como 9.000 hora de fuerza y estamos no sólo 9.000 42.000 un poquito cortito pero de velocidad está bastante bien y deja ahora a mucho oro entonces ahí estaría el general llanara nivel 130 me gastado 10 millones de comida así que denle el like porque me esté 10 millones de comida y vamos para los combates para para pepe no sé si me quería ver si me subió un poquito porque estoy repobre de de poder bueno a mí me subió casi 3 casi 3.000 sigo siendo pobre en poder entonces vamos a ir al pepe y vamos a ver qué tal qué tal qué tal tengo este con unas grupales tengo que cambiarla vamos a poner este y vamos a poner amor ya más o menos tenemos ahí unas bonitas grupales que no las he movido de una guerra que tuve porque a tuve no así entonces dale 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 vamos que está lento a ver con tantino más que ni el 100 no vamos contra otro migue no monster gaming vamos a ver contra él y me tiene un voltaje vamos me ganaré en velocidad yo creo o no si me ganó en velocidad a ver si me mata a todos no creo que me mata a todos porque tiene una runita de energía y no le da el mana para que vean solamente eso sirve contra niveles bajos y que le haces un poquito más de daño no llega a matar ninguno y ahí quedó y ahí quedó ahí quedó tu voltaje bloqueamos tom a ver a ver ya nada esto pega 21.575 esto pega 23.973 a monstruos en el 130 a ver esto también pero yo creo que voy a dejar el quemador y el quemador se ha morir solito ahora como viene voltaje se tiene que morir solo vamos a tirar el cubo completo y no pasó nada ahora vamos a tirarle venenito bien se me dio el ticket pensé que no tenía el loqueo el ticket voy a tirar el veneno el de arriba toma porque este tiene 2 al 130 no entiendo estos monstruos no se farmean eran de cruces que fanáticos vamos a poseer a este toma ya nada vamos a pegarle con esto con 2 runas de farsa haría muchísimo muchísimo daño vamos a matar a este aquí el otro como está poseído que haga cosas locas a ver este recarga a ver que hace buenos regalos me curó y falló la curación no entiendo vamos a quemarlo toma no lo voy a noquear vamos a pegarle con atún o me da sol definitivo ahí se pone terribles pinches en la espalda en tu piel y le vamos a hacer el golpe final con llanar a la teletransportación listo está muerto mi primer combate bien 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 encontró un 130 era obvio que no le iba a dar energía si capaz que si salía la habilidad especial puede ser que me mate alguno pero como no le salió no pasó nada vamos por el segundo pv vamos a hacer 5 a ver que tal qué tal qué tal qué tal dale carga siempre pasa lo mismo esta vez 19 tiene que ser tiene un voltaje 130 tetis con runa no 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 daliv no a ver boomer tampoco a ver este después tiene todas las runas de individuales pero vamos a luchar con este porque tiene buena comidita eeeh 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 esa es la cosa voy a poseer a esto poseído y con esto a ver si puedo envenenar a esto quemar to uno lo quemó bien a ver que hacer uuuh devorador de energía pero tenés a Shalinar que está en tu contra la que está poseída listo recargamos recargamos tendría que salir la habilidad especial mira uuuh mira lo que pega decía no tengo energía no es como activar el tools dice tendría que salir la habilidad especial y me salió pega muchísimo pega 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 congelado congelado refusión de daño muy bien le pegamos con esto seguido le entró a la cabrita y con esta no podemos hacer nada o sea morir llanara 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 y con esta le damos el golpe final etc dentro de la tumba ven se queda muy corta en vida son buenos y siguen muy corta también tengo un 46 46 está muy muy bien más seguramente los generales tienen como casi 50 ya lo van a agendarme un tiempo muchísimo vida vamos por el otro otro pvp vamos 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 carga no carga esta cosa esta no tiene nada tiene muy poco comida manolito este este puede ser pero igual le gano pero si le gano vamos vamos te importa tirame devoradora no estoy ni ahí prefiero hacer eso devoradores tenes a vada que te va a pegar toma pegó mucho pegó mucho y falló en el épico recarga el épico seguro me va a congelar congelo momi ya me toca este le vamos a dar un golpe seco a tom ese no quedó con cero de rehuso va muy bien es igual que el lagarto ese de carrera el e-gater ese e-gater pero vamos a dejarlo veneno se mueve solo que también tiene cero de rehuso pero encuentro que me parece el lagarto es mucho mejor que él que llanara porque tiene quita energía pega deja efectos grupales igual bueno son dos distintos pero encuentro me parece mucho mejor el lagartito en las tres cabezas la cena está lista y vamos a pegar da lo mismo porque con ahí como empada iba a saltar turno acá iba a saltar turno pero da lo mismo da absolutamente lo mismo este va a noqueo estaba dando precisión y le vamos a pegar el golpe final con un momi porque tiene que recargar tom listo 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 vamos por otro pvp más ahora le podemos cambiar pasa que tengo a a a a ver quién tengo 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 atetis timereon son muy easy podría poner lagartito no lagartito no 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 tengo más con grunes x x individuales pondría vamos jamón y por otros son más 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 dale 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 carga carga a y de su goza buscar equipo tiffany FedeRacer, no Este, 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 no Benji, ¿por qué pensé que tenías más? Más, más, más Si tenía bastante No No, a ver ese otro, dale, dale, dale Dylan No, él no es el que me ganó Porque si fuera el que me ganó la otra vez, le juego Vamos Hércules Tampoco me voy a ver, vamos contra Hércules A ver Momi No quedo, no quedo, vamos Bien, entró en todo Esa guerra nunca pasa, así que fallan Y perdiste la partida Porque es así, siempre en guerra Perdés, a ver, vamos a tirar el grupal Que todavía no lo tiramos Bien, hace bastante daño Igual me pongo a pensar Que son Son 10 niveles menos Y ahí Listo Uh, no quedo en nada de vida Estamos a meter el grupal Falla, ¿verdad? No, no fallo Qué raro Qué raro esto Porque en guerra Eso siempre falla Siempre Giramos Y vamos a hacer el último PVP De este Esta review Vamos Dale, dale, dale Carga, carga No seas malo No seas Malo Listo Ahí 130 130 Todo 135 Esa princesa la tengo Para hacer el review Pero como Me salió Me falta O sea No es que Me salió con 2 y tengo que pagar Me dio un poquito de flojera Pero es bastante bueno Me va a ganar en velocidad Me parece Y pierdo A ver Ah, no He ganado yo En velocidad Vamos a tirar Abrígate Vamos No queda No queda No queda No queda Y bien No lo puedo creer Funciona En guerra No funciona No funciona En guerra Eh Voy a dejar Quemado Voltai Vamos Y esta está quemado De la misma Proyección Se muere solito Tetis No va a hacer nada De dar 20 Para la Tetis Con esto Asalto definitivo Porque Voltai Se va a morir solito Ponerla de quemadura Por más que me pegue un golpe Da lo mismo Porque en el próximo Se va a morir Se va a morir Y vamos a poseer a Tetis A ver que va a hacer Seguro que le pega Voltai O tirame tropas Depurador Listo A ver Murió Voltai Ahora me tiré La habilidad especial No, estoy tan noqueado Me tiré la habilidad especial Pero no puedo creer Las dos veces Ahí está Tiró un grupal Y se terminó Uh, falló Eh Las dos veces Entró en bloqueo De mommy Eso siempre falla En guerra Eso nunca los tiro Listo 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 Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y Nos estamos viendo En los próximos capítulos Que son Hasta luego Chau chau Juntos capítulos